Escarlata que va llegando al campín, espero que no me vaya a dejar en visto, para tiempo del hincha en Cali. Número uno, el presagio, el sueño para este cuadro América de Cali, para este 2019. Bueno, que hagamos una temporada decente, lleguemos a cuadrangulares y ojalá campeones. Bueno, la ilusión del hincha americano para este nuevo año 2019. Pues que el equipo responda, más que todo, que las contrataciones, pues demuestren su valor, digámoslo así, en la cancha más que todo, pues que sigan ilusionando a la hincha, al hinchada, que nos den pues este título este año para salir de esta maldición que llevamos. Es ilusión, ilusión, mucha ilusión, mucha esperanza. Hay una nueva administración, nueva gente, nuevo futuro, entonces queremos llegar a tener esa estrella, salir de este pasado, de esta vez que supuestamente tenemos en los hombros todavía, pero queremos es grande, la mecha es grande, la mecha es lo más grande y lo más bonito que hay. Para tiempo del hincha en la ciudad de Cali, número uno, la ilusión para este 2019, para América de Cali, ¿cuál es el sueño? Quedar campeones, obviamente, después de ya casi 11 años sin tener ningún título, después de 5 años en la B, toca ser campeones, no hay nada más. ¿Te ha gustado la conformación de lo que es la nómina del equipo? Bueno, con nuestro poco presupuesto fue lo que se pudo lograr, o sea, hay confianza, ya salimos al menos de los jugadores que no hacían nada en el club, como Lizarazo y demás. Y pues sí, con toda la fe, igual tenemos un buen profesor, Pecoso es buen técnico. Quizás no tengamos equipo de nombre, pero pues si el Pecoso lo quiso así es por algo, o sea, él mismo conformó el equipo es por algo. Es una nómina más o menos equilibrada entre la experiencia y la gente que está llegando a apoyar. Yo creo que lo más importante es la actitud de los hinchas, que vamos a apoyar al equipo y la nueva ola de gente que está llegando. Creo que vamos a hacer una buena campaña. ¿Usted qué prefiere? ¿Jugadores de pronto desconocidos que la den todo, de pronto jugadores de renombre que han venido a la institución y no han dado nada? Creo que es mejor tener una mezcla, pero darle prioridad a los jóvenes que estén en un presente bueno. Uno de los temas de más revuelo por estos días para el cuadro Escarlata es el cambio del escudo. Preguntamos a algunos hinchas Escarlatas sobre su opinión acerca de qué les parece el cambio, y esto fue lo que nos dijeron. Pues personalmente a mí no me gustó para nada el cambio del escudo, pero pues independientemente el escudo del hincha siempre va a ser este, y pues para adelante, o sea el equipo es el que juega, no es el escudo. La verdad no me gusta, no me gusta porque la razón de nosotros somos diablos, somos diablos rojos, y la esencia de nosotros es el diablito. Esa vaina toda rara hay que quitar, eliminar, dejar el diablito, eso nos caracteriza a nosotros. No, que no, el escudo ya está desde hace mucho tiempo y deberían dejarlo igual. Totalmente en desacuerdo, porque somos los diablos rojos, y América es los diablos rojos, entonces para que, para que qué, para que nosotros tengamos los diablos rojos y en nuestro escudo no es el diablo, es como una bandeja paisa sin frijoles, eso no, nada, nada, eso es una chuleta bayuna con hueso, no, eso no es nada.